Eo, 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 que es esto? Hostia, hostia, se va la piedra Hostia, hostia Hostia, oh, que es eso? Adiós, ahora si Bueno, hemos llegado a la playa Vamos a hacer una jornada hoy de spinning ¿Vale? Por aquí estoy viendo Chabarca acaba de llegar, creo, con la caña también de spinning No, menos mal Vamos a ver lo que nos encontramos hoy Hay un gran temporal de poniente Pero nosotros vamos a ponernos De espaldas, aún así está el agua Muy movida, la estoy viendo desde el coche Así que, vamos allá Bueno, hoy vengo con la caña de spinning ligero La Cineti Crafty CRB4 Si no recuerdo mal Efectivamente, Dart and Spin Esta especialmente diseñada para Lo que es el Darting ¿Vale? Acción 7.27 Esta caña, la verdad que me gusta Como responde y tal Pero me parece que pesa Demasiado Está acompañado ya, como sabéis Esto lo estoy diciendo para la gente Que ya ha llegado nueva al canal O que lo quiera recordar El Shimano Sahara 2.500 Con un pomo De combate De Gomexus ¿Vale? Dale, espera Va genial El trenzado Tengo que cambiarlo ya Tengo que cambiarlo Que llega la temporada La temporada fuerte Tengo que cambiarlo Tengo que cambiarlo Es un 0.10 de G-Braid De Daiwa Y la verdad que está pasajete Y el bajo Estoy usando hoy El Seawar Del 0.28 ¿Vale? Yo creo que con esto voy sobrado He traído un 0.31 por si acaso Pero no creo Vamos a ver Cómo va la jornada Porque ya ha pegado algunos lances Ha estado aquí también Jorge Lo habréis visto en otros vídeos Sacando vacoreta Y Lleva desde el amanecer Y no ha sacado nada También es verdad Que va con la caña de 60 gramos Es más difícil que te piquen con esa Pero Aún así El día está chunguete ¿Para qué nos vamos a engañar? Aquí como no salga Un bonito Una vacoreta Así De repente Porque quiere Yo creo que las palometas Hoy no van a hacer acto de presencia Así que vamos a ver Estoy viendo por ahí Unas olas que vienen De la parte de donde da el poniente Porque me está cortando Una roca Y es impresionante O sea Es impresionante lo que viene por ahí Vamos a darle Que si no Se nos va la mañana Eh, eh Un pez piedra Un pez piedra, tío Pero si está lejos todavía Sí, va más abajo Puedo cambiar el fondo, eh Sí, va más abajo Yo lo he sacado, eh A mí no se caiga Ahí no había rotado Ya ves No, no, no ha roto todavía Ha salido A la marea Te lo saca Llevo, llevo 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 Se acaba de soltar No No estaba grabando, tío Creo que sí se ha grabado algo Ay, la mierda, tío Eso era palometa Venga, vamos Que empieza la cosa Eh, me ha dado otra vez Tío ¿Qué pasa? Se me ha liado De la hostia que me ha pegado Tío Para una picada que hay, tío Y no la clavo bien Que tenía que a esas palometas eso Con la boca tan chica que tiene A lo mejor se había robado Y se ha soltado Hostia, esto es gordo Loco, loco, loco No, pues no era tan gordo ¿Está nadando hacia mí? Sí Oh, oh, oh Eo, 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 eo ¿Qué es esto? Hostia, hostia Se va la piedra Puede ser ser viola Hostia, ser viola Es ser viola Hostia Hostia, tú Hostia Que pedazo de palometas Vámonos Hostia, tú Vamos Coño Por fin Hostia Hostia Como va a buscar la piedra, tú Vale, pues aquí la tenemos Con el footline otra vez La misma que me ha dado la picada antes Uy, sabía que Es que sabía que eran palometas, eh Lo sabía Vamos Sí, señor Pensaba que era más grande, eh Pensaba que era más grande Pero está bien, está bien Así que vamos a ver si hay más, ¿no? O más grande Venga, vamos Vale, hola Sí, hasta los buzadores ahí abajo Madre mía Así mierda vamos a pescar Todos los días Estoy por cambiarme de zona Pero es que va a ser lo mismo No sé Vamos a cazar Eh Que he pillado Hostia, no me digas que he pillado una araña, tío Tío, pero ¿dónde está esto? Madre mía He pillado una araña, tío Joder, he pillado una araña, tío Bueno, pues he dejado la caña en el coche Porque voy a cambiar de spot Voy a ir para otro espigón Aquí con los buceadores Ya es que no se puede Y voy a entrar al puerto A comprarme un café de estos fríos Y ya de paso vamos a ver Si hay peces por el agua Aquí siempre hay sargos reales Un montón de lisas gigantes Algún sargo también Dorada creo que vi una vez también una Así que Vamos a echarle un vistazo Pues lo primero que veo son ovladas Y una pita de lisa ahí como un copón Esa puede pesar dos kilos seguro Y mini sarguitos Hay mini sarguitos ahí Que hay una vida increíble No se mueve la pedaza de lisa Parece que está muerta La otra ahí Guapísimo Sargosalema Oblada Lisa Vaya mezcla hay aquí Increíble Que feliz Dos veinte Gracias hasta luego Pues ya estamos aquí El espigón de velilla El famoso espigón de velilla Madre mía A mí no me ha quedado No me ha quedado un pescador Si no tendría que pedir números Esto lo están aplanando Joder como ha cambiado esto Han echado un montón de arena La orilla llegaba Hasta aquí Y han echado todo arena Aquí hace más viento todavía Pero No hay bañita Una cosa por otra Madre mía Voy a poner las cajas al lado Y para acá Joder que viento Que va que va Aquí no voy a poder pescar Pero vaya Madre mía Bueno Vamos con una Nueva jornada La que acabáis de ver Se vio truncada Por el Viento Y los buceadores Y tuve que dejarla Sí o sí Y la semana pasada Volví a bajar Y pasó esto En la puta orilla En la puta orilla Tío Oh oh Adiós señuelos De 20 pavos Ahí está Algo he pillado Otro serrano seguro Una vaca Un chaki pequeñito Qué chiquitilla Así que aquí estamos de nuevo Tercera vez para concluir este vídeo Que se me está haciendo ya pesadísimo Tres semanas para un vídeo Madre de Dios Mismo escenario Que La primera parte del vídeo Mismo escenario Con la caña En este caso De spinning ligero Y de raw fishing ¿Vale? Voy a ir alternándola Conforme vaya viendo la cosa Y sobre todo Lo importante Es disfrutar Y tocar escama Así que vamos a intentarlo Al máximo Así que vamos chicos Uh pajarerilla Uh Venga Primer lance Con un yis de 20 gramos A ver si Ah Caí dos pajareras A ver si llego Ojalá fuera un palomato a caballas Tío Pero no llego Pero Pero ni de coña Madre mía Pique Voy a investigar La roquilla de aquí abajo Porque es que he visto Unos pescadillos Tío Me está atacando O algo Tío Uy Casi lo pillo ¿Qué es? Uy ¿Qué es? ¿Qué es esto? Me está atacando No muerde bien Mira que lanzó a los chicos Ah No, no Va detrás Va detrás Hay que salir desinteresado He pillado La caída Una córpora Pues ahí está Primer pescadito De la mañana Arroz fishing Mira que mi pensamiento Era empezar Con el spinner Y al final Me ha animado Con el rojís Y mira Al Chucky De Marvay Con una cabecilla Plumada De cultiva De 3 gramos En la caída Qué bonito Precioso Voy a soltar Se fue Me seguís con el roj Hasta que vea Que se acercan Las pajareras Y ya engancho La otra Qué raro Otro Otra vez Y yo no clava bien Hostia Tengo un banco detrás Qué polla Esa Es que Es un banco detrás Del señuel Mira Me la he desmontado Madre mía Ahora Hostia Cómo tira esto ¿Qué es esto? Hostia Niño Se me ha enrocado Hostia Qué cabrón Con esto Enrocado Y los peces grandes Ahí Qué coraje Tío Voy a ver Si desde aquí Desde este lateral Lo puedo sacar Va a ser más difícil Todavía Lo he sacado Lo he sacado No es coño Qué plazo El serranito Este tío Me ha enrocado De verdad En serio Será cabrón Ha sido lo serrano Mira Para el pool line Esta recogida Dándole Toques discontinuos Le va muy bien Tiene la boca Plana Entonces Va chugando con el agua Y va haciendo Movimiento errático Este señor Es carillo Pero desde que lo tengo Me ha pescado muchísimo Sobre todo En este En este tamaño En el 90 A spinning A raw fishing No me ha sacado nada Y encima De todo lo perdí Así que Lo enroqué La semana pasada Calla ahí Tío Voy a eso Dios 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 ¿Qué es eso? Viene para acá Viene Dios Ese banco de lejas Viene para acá Huyendo de algo A toda leche En mitad loco Sé que mata a algunos Hostia 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 Ojo ¿Qué es eso? Dios Ahora sí Hostia ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hostia Esto es caballa Hostia ¿Qué es esto? Palomita Esto no es Esto no es palomita Esto es caballa No jodas Se me ha soltado No, no, no Aquí viene nada ¿Dónde para mí? Hostia 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 Vamos Que tengo que pillar El banco entero Que se está yendo Para allá ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uy Qué carrera Esto es caballa Coño Arroz Esto no No, no, no Esto es un bonito Esto es una vacoreta Una vacoreta Hostia Una jurela ¿No? Que viene robada ¿Eh? Pedazo de jurela Es un estornino Es un estornino Tío Hostia Un estornino Tío Y puede pesar Medio kilillo Hostia 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 Un estornino Tío Mira a mí que un estornino Por las puntas Por las motas Estas Seguimos pescando Seguimos pescando ¡Ala! ¡Bum! No sé si se caballa Estornino Tenía Los colores Muy raros No se han metido Se han ido Tomas por saco Ya, tío ¡Lavín! ¡Qué peleón! Ya, echaba eso de mano ¿Eh? Como en Asturias Qué potencia tiene Tío Como me gusta Son súper rápidos Tío Hacen una pasada Y Y se van Luego volverán Ya está Lo vamos a ver Miren para acá Joder Es que es lento Recoge este carrete Dios mío ¡Mira! ¡Vamos! No me hacen caso No me hacen caso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se me han ido, tío No lo veo ya ¡F***! Enganchado con el push line Son espetones, tío O agujas Me ha dado una picada en superficie Tiene que ser una aguja, tío ¿Qué hay eso? ¿Qué le pasa a este que no pelee? O sea, que no Que hay otro, tío Es como pesa La hostia ¡Otro! ¡Qué raro! No me ha peleado nada Otra caballa Con el push line Es estornino, tío Mira Mira todas las motas que tiene Es estornino Se ha embocado bien, eh La leche Bien Vámonos Vámonos ¡Bum! Tremendo, tío Vamos Pues esta no ha peleado nada Nada Y venía embocado Este sí venía embocado Pero bien embocado El otro no Está la línea roza Ahí ya Hostia Tío Que lo clava en la caída ¿En serio? ¿Otro? Dos lanzas consecutivas Se me ha matado Paco Yo creo que es el mismo, eh Yo creo que es el mismo Pues están picando más por aquí He probado la otra parte Y nada La otra parte es más bien Que da la sombra La roca Y este que da la luz Le gusta más Están picando más aquí Así que buen dato Me vais cargando artillería, eh Se están acercando Uy, que me caigo No se mueven de allí, tío Veis para allá Veis para allá En un salto Aquí hay que buscarse el pescado El pescado no va a venir a ti siempre Ahí está Pero no sé yo si llego, tío No llego, tío Están muy el ajo No llego ni de coña Dios, cómo remueven el ajo, tío Suena hasta aquí Increíble Ahí llego, eh Venga Ahora la lancha Joder Lo tenía a tiro A tiro Han salido aquí Han salido aquí Y yo ¿Dónde está el Gis? Aquí, ¿en qué profundidad hay aquí? Bendito sea Tengo alance En mitad Mira Un Dos Tres Y Oh No me dan No me dan Estarán estresados por el barco, tío Oh Qué cabrona Qué cabrona Hostia Qué pedazo de cangrejo Qué susto me ha dado Qué pedazo de cangrejo Cada vez que vengo aquí Me acaba echando el viento Y los buceadoras Ya se están metiendo por ahí por la playa Increíble, tío Lo que voy a hacer ahora es Darme una vuelta por allí Por la escollera Allí corta el viento Porque ahora mismo está soplando viento norte Así que voy a darme una vuelta por allí Con las dos cañas No sé si usaré la de spinning ligero Si ve alguna pajarena, sí Pero la intención es ir a rock Ahora mismo A ver qué puede salir por allí Así que Vamos a probar Voy a parar a comerme un fuet A bocados ¿Por qué no me traigo la vajilla? Se me ha olvidado Así que a bocado Pues he terminado de comerme el fuet Y estoy lanzando aquí En esta entrada de agua Que tiene muy poquita profundidad He pillado un serrano Pero no estaba grabando Creía que había enrocado Hay tanta roca aquí Madre mía Uy, otro 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 Increíble, tío Estamos plegados estos peces Vale, pues 14.000 horas Más tarde de aparcado Madre mía, si no te haya quitado la gente de vacaciones La costa está petada de gente Y nada Voy a quitar que si no me atropelle Vamos a un roqueo, ¿vale? Me he echado solo la caña de rock Así que Vamos a ver qué sale por aquí La última vez que estuve Que fue en invierno me parece Saqué solo un serranito Y un Freddy Pero Vamos a ver Vamos a ver Pues he estado hablando con un compañero Que ha estado pescando esta mañana Y el pescado le ha salido hasta las 8 de la mañana Así que ¿Para dónde tiro? ¿Para acá? Vamos para allá No creo que haya mucho futuro hoy Bueno, ya he montado El bajo de línea Y ahora voy a meterle Esto Un caramelito Son los vinilos de Saba Gear Que ha sacado, ¿vale? Los calamaritos estos chicos Con una cabeza de cultiva de 2 gramos Solo tengo esta muestra Porque me la da curvas para probarla Así que espero no perderla Voy a localizar bancos de arena Y lanzar ahí Para rascar un poquito Porque si no va a ser imposible Luego también Me había traído Dios, qué calor Estoy sudando Estoy sudando como un pollo Me había traído también Estas cabecitas De De Mazvay Con la cucharilla Pero Me da a mí Que no la había probado hoy Porque esto sí que me da miedo perderlo Son carillas Vienen dos Y son carillas O sea La relación Cantidad-precio Es bastante grande Entonces Hoy no creo que lo pruebe Si me muevo a algún sitio Luego Que haya un poquito más arena Sí lo probaré Pero ahora me da bastante miedo Porque no conozco La zona donde estoy ahora mismo Y ya veis Que acabo de enrocar Así que por ahora Voy a meterle calamar Que por la zona de roca Y tal Me puede dar resultado Vale, ahí sí hay arena Así que Vamos a ver Si podemos rascar algo ahí Uy Picada Me cago en la leche Uy, he pescado Hola Mira la pajarera Están otra vez Las caballas Pero ya no llego yo Ahí no llego Ni aunque tuviera la caña De espinil ligero Ahí no llego Pero bueno Otro día Ya nos hemos divertido Esta mañana Otro día Ya sabemos que han vuelto Que este año Si es que estamos en julio Y este año No la he tocado todavía El año pasado Estaban aquí Desde Enero Todo el año Se tiraron aquí En Granado Y este año Con la gente Que ha hablado A lo mejor Un arrascado Dos A lo mejor Desde el kayak Como mi amigo Alas Pero Ni punto de comparación Con el año pasado Vamos a probar Con el darting Este de Mallorcraft Cabeza de dos y medio Me ha saltado Una lisa Es que era un pez Me ha enrocado un pez Hostia Que es esto Hostia Puede ser Falso abadejo Una mierda Otra escórpora Tío Nunca en un día He cogido dos seguidos O sea En la misma jornada No me lo puedo creer No me lo puedo creer Mira Se ha soltado El vinilo Y el pececín A ver Como lo saco Allí de ahora Sin que me mate Que bonito Es precioso Se me van a oxidar Las de estas ventanas Pero bueno Ya está Ya está Hombre Ya está Aladio Sí, hombre Es una roca Escondida ¿No? Bueno Voy a montarle Un chucky Ya que está El pescado Un poquito Receloso Estoy usando El de 1 con 8 pulgadas ¿Vale? El más pequeñito ¿Por qué digo Que voy a usar esto Porque está El pescado Receloso? Porque tiene esencia Entonces así podemos Atraerlo un poquito más Estoy usando El más pequeño Porque el grande Me gusta usarlo En otras ocasiones Además que El otro lo tengo En color blanco No es el adecuado Ahora Para ello Voy a usar también Cabezas de cultiva De 3 gramos ¿Vale? Y para Bueno Para los que Se están iniciando Y no saben poner vinilo Más o menos Se mide el anzuelo Por donde va a salir Aunque yo ya lo hago a ojo Y si sale mal Saco un poquito Y lo voy a ir metiendo otra vez ¿Vale? Lo vamos metiendo poco a poco Lo sacamos ¿Vale? Es como Seguir Una línea La línea del anzuelo Y poco a poco Con el vinilo ¿Vale? ¿Veis que se ha quedado Un poquito torcido? Bueno En ese caso No pasaría nada ¿Vale? Mientras No se quede demasiado curvo Que Modifique la natación Por ejemplo Las gambas de McVay Son rígidas Y son grandes Si se queda doblado Al hacer Gers Se va yendo Para hacia Hacia un lado Eso ya lo he comprobado yo Que me ha pasado a la vez Pero si Este por ejemplo Se nos queda un poquito torcido En la La parte de la tija Del anzuelo No pasa nada Porque el vinilo Es tan endeble Que para nadar No nos va a molestar Vámonos Y yo Ahí como se intentan Enrocar Joder Si No es tan quieto Madre mía Bueno chicos Me voy a despedir ya ¿Vale? Ha sido La verdad que Una gran jornada Porque llevo Porque llevo muchas semanas Sin tocar Aunque no hayan sido Todos los peces de calidad Pero Ha habido bastantes peces Por favor Que se sigan Y mando así el verano Porque si no va a ser Un suicidio Nada chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Que hayáis visto De dos jornadas En realidad completa El vídeo ese De la semana pasada Espero que os haya gustado Yo estoy muy contento Por haber dado otra vez Con la Con la Me saldrá el nombre Caballas Las caballas Desde el año pasado Que han estado desaparecidas Por fin La he tocado hoy Me han dado una buena pelea Con el equipo de Spinnys Ligero La caña 7'27 Si lo hubiera cogido Con el de Rofisi Madre mía La última vez que he cogido Una caballa Fue en Asturias El año pasado Si no habéis visto Os lo dejo en la descripción ¿Vale? Guapísimo Caballas Estos ninos Lubinas Fue tremendo Así que Este año Voy a volver a ir No sé Todavía si a Asturias O a Cantabria Todavía lo tengo que Hablar con Miriam Pero va a haber Viajes Y me voy a llevar las cañas ¿Vale? No un viaje de pesca Es un viaje De vacaciones Pero con las cañas Espero que no me matéis Miriam No me matéis ¿Vale? Nada chicos Me voy a ir Ya he recogido He partido Y le he puesto ya El cubre de bobina Para el coche Y eso Que me tengo que pasar Por la tienda De curvas Nos vemos en el próximo vídeo Y muchas camas No me matéis